Muy buenas tardes, de verdad, bueno, casi noches, ¿verdad? Estamos muy, muy agradecidos el día de hoy, primero, pues, con ustedes, ¿verdad? Para poder colaborarles en esta taller, pues, en esta travesía tan bonita que vamos a tener el día de hoy. Tanto mi persona como mi colega Alberto y nuestra directora Virginia, que se encuentran por ahí. Bueno, y mi persona, Julián. Cualquier consulta o comentario que tengan en este momento o más adelante, con mucho gusto les vamos a atender. Les doy la palabra a ellos por si quieren comentar alguna cuestión, pues, referente al taller. Nada, y bienvenidos. Qué dicha tenerlos por acá. Para los que no me conocen, yo me llamo Alberto Coedón, trabajo en el laboratorio de aprendizaje. Y nada, y la idea de hoy es que aprendamos de una herramienta, bueno, cómo comunicarnos, ¿verdad? Y qué herramienta nos puede servir para comunicarnos asertivamente, ¿verdad? Como dice el título. Y, bueno, que la empecemos a utilizar si se sienten cómodos. Y le vamos a dar unos pequeños tips, ¿verdad? Julián y yo, y Virginia también. Y, de nada, la idea es que nos divirtamos en esta pequeña hora que tengamos. Y cualquier consulta, cualquier pregunta nos la podemos hacer, por dicha somos pocos, ¿verdad? Entonces, siéntanse libres, ¿verdad? Y nada, que la aprovechen. Sí, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por apuntarse a este taller del día de hoy. Como dice Alberto y Julián, en realidad es un espacio para divertirnos, para conocer nuevas herramientas y técnicas. En realidad, aquí las personas expertas son Alberto y Julián, quienes son los que van a facilitar el día de hoy el taller. Y yo voy a estar aquí como tras bambalinas para cualquier cosa que necesiten. Y eso último que acaba de decir Alberto, muy importante. Como somos poquitos, aprovechemos para participar. Si necesitan abrir el micrófono, en algún momento lo pueden hacer. O por el chat, que vamos a estar cualquiera de nosotros ahí apoyándoles a lo largo del taller. Muchas gracias. Vamos a apagar las cámaras de vez en cuando por el tema de conectividad. Excelente. Bueno, entonces vamos a compartirles un momentito. Pantalla nuevamente. Me indican, por favor, si lo logran visualizar. Tan pronto lo compartan. Y vamos a ver. Ok. A partir de ese momento es visible. Entonces, no sé si será visible. ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto. Excelente. Bueno, la idea, como les comentaba Alberto y Virginia, pues, es acompañarlos, ¿verdad? Para que ustedes puedan sacar el máximo provecho, no solamente al uso de una herramienta, sino también saber cómo utilizar todo el conocimiento referente a cierto tópico, ¿verdad? En este caso, a comunicarnos de una forma gráfica y asertiva, ¿verdad? La idea, pues, como viene en esta ruta de aprendizaje es que podamos entender, ¿verdad? Un poquito acerca de anuncios, que si queremos, por ejemplo, hacer volantitos, que si queremos tal vez hacer tarjetitas, independiente del propósito que tengamos, ¿verdad? Para entender ese anuncio que estamos dando, ¿verdad? Ese mensaje que estamos dando. Discutimos unos ejemplos, damos unos tips, ¿verdad? Y, por último, utilizamos una herramienta para aplicar todo ese conocimiento. Entonces, con eso en mente, pues, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver por acá. A ver si me deja por aquí. Vamos a ir un momentito por aquí, a ver si me está dejando. Por aquí atrás, tal vez. Perdón, ahí disculpen la molestia. Ok. Bueno, la idea, pues, es partir como, primero que todo, del concepto de comunicación gráfica asertiva, ¿ok? Entendemos que comunicarnos, pues, es algo que usamos diariamente. De hecho, en ese momento lo estamos haciendo. Por trivial que suene, por evidente que suene. Muchas veces, cuando nos comunicamos, no lo hacemos, tal vez, de una forma asertiva, ¿verdad? ¿Qué me refiero con asertiva? Bueno, en ser concisos, en ser claros, ¿verdad? Que cumpla, pues, nuestro mensaje con una serie de características, ¿verdad? Y más si estamos hablando, en comunicarnos de una forma gráfica. Es decir, utilizando elementos visuales, ¿ok? Como dice acá, empleamos el lenguaje verbal, ¿verdad? Cuando estamos hablando en elementos gráficos. Podemos poner, por ejemplo, letras. Como un anuncio tan básico como cruzar la calle, ¿verdad? Que diga alto, detenerse, ¿verdad? O se da el paso para ilustrar. Igual, palabras, por ejemplo, en las que interactuamos ya con una persona, ¿verdad? Tal vez usamos un video, etcétera. Y ahí utilizamos también gestos, ¿verdad? Incluso tonos, ¿verdad? Puede ser que queremos comunicar algo, por ejemplo, en un ambiente frío. A veces lo asociamos con el color azul, ¿verdad? O tonos cálidos, ¿verdad? Por ejemplo, como el rojo, ¿verdad? Y eso nos está comunicando algo sin decir un montón de palabras, ¿verdad? Solamente con un color, ¿verdad? O incluso con un tono de voz también puede ser que yo esté comunicando algo. La idea, pues, es que hace que todos esos elementos, ¿verdad? De la comunicación, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el lenguaje, pues, como lo hemos visto, sea asertivo. Bueno, tenemos que contestar estas tres preguntas. Primero, ¿es claro mi mensaje? Es decir, cuando yo estoy comunicando algo, es realmente claro. O sea, a veces pensamos que ser claro es explicar un montón de puntitos, ¿verdad? O ampliar en detalles. A veces, pues, en pocas palabras, como dice un refrán, buen entendedor, ¿verdad? De igual manera, la coherencia que yo tengo con lo que quiero comunicar es mi objetivo, ¿verdad? O sea, que no salga yo, como dicen vulgarmente, con Domingo 7, ¿verdad? Y, por último, que sea visualmente atractivo, ¿verdad? Estas reglas, ¿verdad? No son sacadas de la manga, ¿verdad? De hecho, si nos llevaron en su momento un ratito, indagarlas y todo, consultar distintos recursos, ¿verdad? Quizá entre las personas participantes puede ser que haya un diseñador o diseñadora gráfica, ¿verdad? Y al rato nos dicen, no, eso le falta más, ¿verdad? Pero la idea, pues, es que los elementos básicos de comunicarnos de una forma gráfica y asertiva están resumidas en esos tres puntitos. Y vamos a ver, pues, el primer puntito, ¿ok? El primer puntito es referente a la claridad de mi mensaje. Y para ello, ya sea Alberto o Virginia, me les va a compartir en el chat una mini encuestita. Esa mini encuestita se va a ver algo como lo que tengo acá en pantalla, ¿ok? Les va a aparecer dos preguntitas, ¿verdad? Bueno, la primera preguntita, ¿cuál sería, según ustedes, verdad? Independientemente de que les guste ir al volcán o a la montaña o a la playa, ¿cuál es mejor opción para ilustrar el texto? Entonces, ustedes eligen o la 1 o la 2. La segunda pregunta nos dice, bueno, aquí hay unos simbolitos, ¿verdad? Unos emojis y tenemos que, bueno, si fuera el caso, ¿qué dice el mensaje? Y si lo entendemos. Si no lo logramos descifrar, no hay problema. El propósito realmente no es descifrarlo, pero si lo descifran, genial, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, es contestar esas dos preguntitas y nosotros aquí les vamos a ir compartiendo, pues, los resultados. Entonces, tienen a partir de este momento dos, tres minutitos para contestarlo. Y aquí vamos viendo las respuestas de cada uno de ustedes. Ok, ya vamos con la primera respuesta. Dice que tenemos dos por el momento. Ok, nos faltan dos participantes nada más. Ok. Ok, ya tenemos entonces, bueno, siete respuestas, ocho. ¡Wow! Bueno, genial. Entonces, vamos a ver, pues, las respuestas que ustedes, pues, nos brindaron, ¿verdad? Si fuera el caso, ahorita abrimos ya sea por el chat o bien vía micrófono para que ustedes puedan opinar. Vamos a ver, pues, el primer resultado. La primera nos decía cuál sería mejor opción para ilustrar el texto. Y nos aparecía la imagen, pues, del volcancito y la imagen de la playa. Como les digo, la idea no es contrastar cuál lugar es mejor, sino más bien referente a el texto propiamente. Entonces, la primera vemos que, pues, tiene una proporción muchísima más alta respecto a la segunda, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que la mayoría se fue por, y la primera opción, voy a ver si lo puedo poner mejor en pantalla, por esta opción? ¿Por qué consideran que es mejor opción por el texto? ¿Me pueden comentar por el chat o por el micrófono? Porque el texto está delante. Y la ilustración, sí. Y la ilustración está detrás. Entonces, por el texto, me parece que ese es mejor. Aunque el otro también está como de la... pero está como arriba. Entonces, no, no, no sé. No, me gustó eso, simplemente. Más que todo, entonces, en el caso tuyo es por la ubicación de las letritas, digamos. Me parece que sí, que como está delante las letras, el texto, la ilustración está detrás y todo se ve muy bien. O sea, pura vida Costa Rica y el volcancito, la palmera, la monta... O sea, se ve bonito. Julián, aquí en el chat, André nos dice que él piensa que Costa Rica se resalta mejor en la primera porque en la segunda se pierde, inclusive con los colores. Y Karen coincide, dice que hay mayor contraste entre el texto y la imagen en la primera. Excelente. Muy muchas gracias, de verdad. No sé si hay alguna otra persona que quiera comentarnos. Julián, qué pena, Julián. Julián, qué vergüenza. Bueno, yo fui la sonza que contestó, la única que contestó diferente. A ver, ¿por qué escogí yo la otra? Bueno, yo supongo que ustedes querían que... La idea era promocionar el volcán, ¿cierto? No, digamos, es referente al texto. Incluso, si vos seleccionaste la dos, ¿qué le cambiarías, por ejemplo? Bueno, yo le cambiaría el... Bueno, es que a mí me pareció que reflejaba claramente la belleza de Costa Rica. O sea, la pureza del aire, lo majestuoso de los mares. Y me parecía que referenciaba y representaba mejor al país. Yo me fui más que todo por la imagen. Estoy de acuerdo con Yaima y con los que dijeron que en el otro se ve. Pero me parece que acá en Costa Rica, donde se resaltan las letras, como que el paisaje es muy triste. Es un poco... Y me parecía más alegre el otro. Por eso escogí Costa Rica Pura Vida. Pero sí, tal vez habría que poner el Pura Vida, no sé, como en otro color. Y yo no lo pondría a lo largo de todo el... Que me dañe todo el... No sé, tal vez lo pondría como encima de un sol. Como así, como siguiendo la ruta del sol. Así como redondo. Y que se viera ahí el sol. Y encima el texto. Algo así me crearía yo. Pero la otra me pareció muy oscura. Esa es mi razón por la cual escogí la del paisaje. Yo sé que voy en contra de todos. No, no, está genial. De hecho, la idea, pues, es como les decía. No importa si fuera volcán o si fuera playa, ¿verdad? Me refería más que todo al texto. Y vos señalas un punto muy, muy importante. Y de hecho, en la presentación, podemos ampliar al respecto, ¿verdad? Que la claridad, cuando hablamos de un mensaje, pues, recuerden que estamos hablando de elementos gráficos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser tan claro como el agua, ¿verdad? Que la persona lo perciba bien. Entonces, nos referimos, por ejemplo, a aspectos tan elementales como el contraste de colores en una imagen como esa, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, es que en el caso, por ejemplo, de la imagen que ustedes votaron, esa tenía un buen contraste, ¿verdad? Pues, tenía un fondito claro, perdón, un fondito oscuro y letritas un poquito más claras. En el caso de la segunda, exacto lo que señala Lourdes, ¿verdad? Podemos hacer tal vez las letritas más oscuritas, ¿verdad? Para que entonces se perciba mucho mejor el mensaje, ¿ok? Ese es un aspecto esencial a la hora de comunicarnos de una forma gráfica, ¿verdad? De igual manera, vamos a ver la segunda respuesta, ¿verdad? Para ver qué tal me les fue. Y en la segunda, podemos ver que algunos lo lograron interpretar, otros no, pero la gran mayoría de mensajes, pues, nos indica que, como que no es muy positivo, ¿verdad? O sea, no se entiende de primera entrada, no le llega. Una persona sí nos logró interpretar, pero, como les decía, la idea era pensar que lo interpretáramos de buenas a primeras, ¿verdad? Acá, por ejemplo, es que cada emoji simboliza una letrita del abecedario, ¿verdad? Para decirles el ejemplo, pero la idea no es complicarnos la vida, ¿verdad? No es que yo busque, ay, es que la S es por saxofón, N es por nube, ¿verdad? No, sino que la idea es que el mensaje sea claro, sea conciso, sea rápido, ¿verdad? Entonces, esto, pues, lo podemos ver en este segundo punto, ¿verdad? Ser concisos, es decir, sí podemos usar símbolos, pero el problema está en, por así decirlo, abusar de ciertos símbolos o complicarnos, ¿verdad? El propósito que tengamos en el mensaje tiene que estar súper claro en términos de la claridad de lo que quiero comunicar, ¿verdad? Que si quiero utilizar emojis o quiero utilizar simbolitos o quiero utilizar algo genial, los podemos usar y nos van a recortar un montón de palabras, ¿verdad? Que, por ejemplo, ocupo enviar un correo, entonces yo con solamente el simbolito de la tarjetita y el arroba es un símbolo universal, ¿verdad? Que el semáforo, ¿verdad? Igual nos ayuda. Todo ese tipo de cosas, pues, las tenemos que aprovechar al máximo cuando utilizamos un mensaje gráfico, pero no confundirnos, ¿verdad? No abusar de uno ni del otro, ¿verdad? Tener ese balance. Vamos, entonces, al segundo punto, ¿verdad? Recordemos que son tres preguntitas para que nuestro mensaje en un sentido gráfico sea claro. La segunda, pues, es referente a la coherencia con mi objetivo. Y para ello, les vamos a compartir en el chat también otra mini encuestita, ¿ok? Yo voy a compartir igual por acá los resultados de esa encuestita. Ya les explico, todavía no la empecemos a completar. Para que, pues, ustedes la vean. Entonces, la primera, pues, es una preguntita acerca de la coherencia del anuncio y las imágenes que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, ¿será que es coherente, no es coherente? Entonces, usted le pone del 1 al 5 las estrellitas que usted quiera. Y la segunda pregunta, ¿verdad? Nos ilustra, pues, a un chiquito tomando una bebida muy conocida, ¿verdad? Bueno, tal vez no tan conocida en ciertos contextos, pero la bebida se llama 7-Up, ¿verdad? Es un poquito vintage, viejillo el anuncio, ¿verdad? Pero nos ayuda, pues, a entender lo que nos quieren preguntar. Que dice acá, 7-Up es una marca de bebidas escaseosas muy famosa. Y ese es uno de los banners publicitarios, como les digo, de hace un tiempo. Ustedes dirían que es apropiada y por qué, ¿verdad? Tienen dos opciones o incluso pueden agregar la de ustedes si ustedes consideran que esto no satisface lo que ustedes quieren comentar. Entonces, uno, dos, tres minutitos para que la vayan contestando. Y les vamos compartiendo entonces los resultados, ¿ok? Entonces, guardo silencio un momento para que la contesten ahí tranquilamente. Gracias. 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 Tenemos cinco respuestas. vamos a ver dice que tenemos siete respuestas hasta el momento y no sé si faltará alguna persona más creo que en la anterior habían sido ocho pero igual aquí nos va a aparecer ahorita bueno vamos a ver entonces pues la calificación que le dieron verdad y aquí fueron sin piedad verdad acá no tiene nada de malo que tengo una calificación baja pero si quisiera saber referente a este anuncio citó voy a ser un poquito más grande citó tal vez y tal vez por acá no me ayuda vamos a ver si lo pongo por aquí tal vez por aquí se vea mejorcito ok ahora les pregunto ya sea por el chat o por el vuelven habilitar el micrófono porque consideran que tuvo tan 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 baja calificación eso porque le fue tan remal verdad al pobre anuncio verdad porque tiene 1.25 de estrella verdad bueno yo creo que es demasiado simplista debió haber puesto un gallo pinto o algún tipo de comida que que realmente representará el país excelente excelente vamos a ver por el chat si hay alguno o por el micrófono alguna otra persona eugenia nos comenta en el chat julian que las imágenes no están relacionadas con el tipo de negocio exacto 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 y andré coincide dice que nada tiene que ver comida con transportes que inclusive aluden a una aduana exactamente vamos a ver no sé si hay algún otro comentario adicional yaima dice que esas imágenes son como para un tour ajá eso mismo pensé yo también pero nada que ver con comida exacto exacto ok y de hecho todas y todos coinciden en ese punto verdad en que las imágenes como que no calzan verdad porque nos están hablando de una sodita y dice la ajuela tal vez se nos ocurre que el avioncito verdad nos podría medio guiar verdad por el aeropuerto pero no es el centro pues del mensaje verdad la idea es ser coherente verdad con él como bien señala el punto verdad que si es coherente con el objetivo que quiero comunicar y en este caso el objetivo es una soda verdad y la idea es que la soda venda comida verdad bien señalan pues que incluso parece como de aduanas verdad entonces está genial que como dicen se pueda basuriar ese anuncio verdad está genial ahora vamos a ver pues el otro aspectito verdad la otra preguntita que es de la de las bebidas perdona la bebida se ven ok y podemos ver pues que igual la gran mayoría de ustedes opta por decir que de que no que el azúcar es malo verdad por la bebida que tiene y todo y otros comentarios vamos a ver esos otros comentarios dice tal vez en esos años en los que se realizó el anuncio no era tan mal visto exacto eso es algo muy muy importante de hecho ahora lo vamos a ampliar y vamos a ver por acá aquí me dice no es apropiada se está fomentando el consumo de azúcar en lactantes lo que induciría una resistencia esta persona conoce mucho de sobre sobre el consumo verdad para los niños eso está genial y consiguiente la obesidad ok que hay mensajes subliminar al fondo mientras más joven consuma mucho mejor exacto verdad eh de hecho pues eh concuerdo con un punto que ahí menciona y es el hecho de que eh para el momento en el cual voy a ver si se puede si se ve mejor aquí para el momento en el cual se publicitó esto verdad la idea era comunicar algo eh pues que fuera acorde con esa población incluso eh con todo respeto verdad independientemente de que consuman cigarrillo no verdad e incluso uno puede ver anuncios de esta época verdad madre sosteniendo chiquitos eh fumando verdad eh o sea no los chiquitos verdad me refiero a la madre eh y es algo que para la sociedad hoy en día es impactante pero en su momento era visto como algo bueno verdad entonces tenemos que pensar en esa coherencia también no solamente en un sentido de los simbolitos que estamos usando sino también en el lenguaje que estamos usando verdad eh acá por ejemplo para la gran mayoría de ustedes bueno no fue apropiado verdad está bien no hay problema y de hecho podemos ampliar más al respecto en estos puntos verdad eh primero voy a ver si me carga este gif ok tener claro el público meta verdad que si yo estoy trabajando por ejemplo con adultos mayores bueno tengo que comunicar algo referente a los adultos mayores si estoy trabajando con una población mixta bueno tengo que ver cuál es el denominador común eh que quiero pues eh tocar con ellos verdad esto pues eh lo podrá manejar súper bien tal vez una persona de de mercadeo pero no significa que sea exclusivo pues para ellos verdad incluso como docentes como eh nosotros como tal vez emprendedores verdad o incluso en las gestiones que hagamos tenemos que tener bien claro que si yo quiero hacer algo gráfico lo ideal es que de y sea coherente con el público al que voy a tratar verdad si soy profe bueno que esto se vea acorde con mi población verdad con los cursos que estoy dando si soy emprendedor en alguna cuestión bueno y puedo utilizarlo por ejemplo para eh mi pyme verdad si estoy vendiendo zapatitos verdad para eh chiquitos genial hago los zapatitos como para chiquitos no voy a poner un señor mayor verdad eso lo tengo que tener súper claro sea en un sentido de edad o de preferencias u otras eh variables que considere es decir claro el público meta y segundo eh no solamente pensar en la claridad verdad que los iconos como vimos antes las imágenes el vocabulario que uso está alineado a lo que deseo comunicar verdad que tenga esa conexión como se ve ese gif ahí verdad que enchufe como dicen perfecto sea que el objetivo que ya tenga sea clarísimo puede ser que en algún momento yo requiera poner mucho texto en un mensaje verdad pero tampoco voy a poner la declaración de los derechos humanos verdad que es larguísima verdad y si lo ocupo genial verdad pero eh a lo que me refiero es a la cantidad de texto verdad que si pongo muchísimo texto a veces puede que me afecte verdad insisto es el objetivo que quiero tener presente verdad que quiero comunicar verdad hacerlo lo más conciso es lo mejor en un sentido gráfico para que sea más eficiente la forma de comunicar vamos con el último punto que es eh visualmente atractivo es decir que cuando estoy comunicando algo que ese algo no solamente sea claro de entender que ese algo no solamente sea y coherente verdad puede ser que sea claro y coherente pero al rato y no se veo a ver bonito verdad y para que algo se vea bonito hay ciertas cuestiones que tenemos que tener presentes que ahorita lo vamos a ver en el chat vamos a compartirles y la última encuestita yo sé que parecemos el INEC poniéndoles encuestas a cada rato verdad pero la idea es eh pues que podamos contestar esta última encuestita que es sobre el sentido atractivo entonces todavía no la contesten porfa para explicarles eh pues que consiste esa encuestita voy a ponerla por acá y la idea pues es que tenemos eh dos anuncios bueno tres ese es un servicio de impresión digital verdad eh y aquí aparecen algunas consideraciones que ustedes pueden marcar o le pueden comentar aquí aquí también aparece una segunda verdad que es es el mismo anuncio pues en el sentido del texto pero varía algo y ese algo pues lo que queremos es saber que ustedes dirían que es más asertivo y por qué entonces acá porfa escriban acá un poquito o bastantito como ustedes deseen acerca de lo que ustedes perciben de este respecto a este otro porque aquí nos dicen que es el mismo mensaje que el anterior y por último la tercera pregunta nos dice pues que tenemos un anuncio de shampoo verdad entonces aquí podemos ver que tenemos que pues marcar alguna o varias pueden marcar varias de hecho aquí también una o varias acerca de lo que perciban de ese anuncio ok que si es claro el mensaje por esto otro la marca si no las marco por esto genial y acá puedo agregar otro comentario entonces dado que estás un poquito más larguita verdad pueden tardar unos 3 4 minutitos en promedio entonces vamos a ponerles entonces aquí las respuestas tan pronto las vayan contestando y ahorita las vamos entonces a discutir gracias a mi Gracias. Gracias. Ok, ya tenemos nuestra primera respuesta. Gracias. 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 Excelente. Cuatro respuestas. Gracias. Ok, vamos a ver entonces. Cinco respuestas, seis respuestas. Creo que nos faltan dos personas, si no me equivoco. Bueno, aquí está la séptima. Ok. Ok, continuamos entonces. Ahorita aparece la octava, ya que ahorita posiblemente afecte en algo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces. Voy a ver si lo puedo poner un poquito mejor. Ok. Bueno, como les decía, la primera pregunta, pues, era sobre el atractivo visual, pues, que tenían, bueno, todas las preguntas en general, que tienen las imágenes, ¿verdad?, como tales. Tenemos un anuncio, es de una copiadora, bueno, un servicio de impresión digital, pues, nos dicen que cuesta tanto, ¿verdad? Y nos ponen hasta el lugar, bueno, vamos a ver entonces, aquí están las respuestas, genial, de cada uno de ustedes. Y, pues, podemos ver que la gran mayoría optó por decir, bueno, poco elegible, que los colores son incompatibles, los colores de las imágenes son confusos y otros comentarios. Vamos a ver esos otros comentarios que ustedes nos pusieron. Ok. Dice, pues, es poco atractivo, dice una persona. Otra persona nos dice, hay muchos colores llamativos compitiendo entre ellos. Dice que es confuso, ok. Los colores de las imágenes son confusos. Dice que al mensaje le falta chispa, se pierde el mensaje. Dice, es poco elegible el color rosado, colores incompatibles. Es degradado, pienso que ya está pasado de moda, que causa fatiga visual. De hecho, personalmente, cuando yo lo vi, yo dije, no, eso es como una ilusión óptica, ¿verdad? Algo rarísimo. Yo tratando de descifrar qué eran esos cuadritos y no entendí. Acá podemos ver, pues, que es poco llamativo, da la impresión. Eso está muy bueno, de que el servicio es de mala impresión. O sea, da una mala impresión, de hecho. Y, pues, lo podemos ver en lo que ustedes nos comentan, ¿verdad? Que, en efecto, no es como grato por esto, ¿verdad? De hecho, uno lo ve y hasta le choca. A mí, personalmente, cuando vi las detritas, pensé, bueno, aquí ya empezó fallando, ¿verdad? Porque el contraste como que no es muy bueno. Lo digo, pues, en el caso de mi persona, por los problemas visuales, ¿verdad? Entonces, sí es como complicadito, ¿verdad? Vamos a ver, pues, respecto a la segunda, ¿ok? La segunda, pues, nos dice lo siguiente. Tal vez no será perfecta, ¿verdad? Pero vimos como un cambio. Vamos a ver cuál fue el cambio que ustedes percibieron. ¿Ok? Podemos ver la impresora, los colorcitos, ¿verdad? El mensaje aquí. Y acá, pues, veamos las respuestas de ustedes. Dice, mejores contrastes, mensaje más claro, más asertivo, más claro. El icono representa muy bien el tipo de negocio. Dice que hay pocos elementos. Dice, correcto, muestra el proceso de impresión que anuncia. Exacto, ¿verdad? Dice que el color rosado sigue siendo visualmente fuerte. Sí, puede ser que el color, pues, nos resulte tal vez un tanto problemático, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, lo veamos, perdón, este no es, lo veamos muy chillón, ¿verdad? Tal vez algunas personas lo perciban así, pero, pues, va a depender mucho de lo que yo como persona quiera comunicar, ¿verdad? Y de mis gustos, espero que ese gusto sea armónico, ¿verdad? Cumpla con ciertas normas. Ya ahorita vamos a ver qué tipo de normas me refiero. Dice que, ok, los colores no compiten entre sí, vistoso, exacto, mensaje al grano y claro, exacto, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, la última. Y la última, pues, es sobre un anuncicito, pues, de champú, ¿verdad? Ese anuncicito de champú, para traducirlo en lo que estaba acá, por si no lo percibieron bien, yo cuando lo vi por primera vez, vi como un perrillo mojado, ¿verdad? Pero no era un perrillo mojado, era un cabello, de hecho, por acá se percibe la oreja, pero cuesta un toque verlo. El de acá es un trocito de sábila y el último es un trapecista, no parecía, ¿verdad? Yo, de hecho, cuando lo vi por primera vez, pensé que era como un piojillo, ¿verdad? Pero es el cabello y por acá el trapecista, ¿ok? Como los que salen en los circos. Ahora, vamos a ver las respuestas de ustedes. Dice, pues, que ninguno pensó, bueno, solo dos personas de diez pensaron que era claro el mensaje por el texto, ¿verdad? De hecho, incluso, tal vez porque no es tan negrita o algo, no nos va a ayudar como que mucho, ¿verdad? Algunas palabritas, por ejemplo, esta no se percibe muy bien. Perdón. Y acá, por las imágenes, vemos que ninguno votó por esa, ¿verdad? De hecho, nadie, ¿verdad? Igual que los colores apropiados y que se pueden identificar fácilmente en cada imagen y por qué. Y esto es súper cierto, ¿verdad? Y, de hecho, estoy seguro que hasta que yo les conté, pues, qué era cada uno, algunos se dieron cuenta qué era, ¿verdad? Este, por ejemplo, sí era difícil de ver, igual que este otro. O incluso, tal vez, si no les hubiera dicho, tal vez sí lo hubieran descifrado, pero sí se llevó a su ratillo. Acá podemos ver que nueve de los votos se fueron por ese lado, ¿verdad? Que la gran mayoría pensó, pues, que o están muy cerca o son muy confusas. Y vamos a ver estos otros tres comentarios. Ok. Vamos a ver por acá. En el chat nos pusieron algo. Ok. Nunca entendí la primera imagen. Ok. Ni la primera ni la última. Ok. Sí, es que son complicadillas. O sea, la persona que las colocó, sí le quedó raro, ¿verdad? Dice, pues, si debería incorporar una mata de sábila grande y hermosa. Sí. Entonces, podríamos incluso mejorar ese anuncio. Exacto. Acá, por ejemplo, pienso que las imágenes 1 y 3 no fueron asertivas. No se entiende que es un lavado de cabello y por qué alguien lanzándose de un precipicio. Bueno, podría parecer así, ¿verdad? Se percibe tal vez un tanto, perdón, trágica verla así, ¿verdad? Pero, como les dije, es un cabello y es un trapecista, ¿verdad? Pero hasta que uno le explican tal vez se entiende, ¿verdad? Pero la idea no es que se lo expliquen, sino que uno lo puede agarrar. De una vez, ¿verdad? O sea, la idea de un mensaje gráfico asertivo es que yo la agarre de buenas a primeras, ¿verdad? Y esto es súper cierto. La persona que nos puso esto está bien. Y así fue como lo interpretó. No está mal, pero quien lo comunicó, sí lo hizo mal, ¿verdad? La persona, pues, que hizo esta imagen la hizo mal. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Se podría cambiar. Bueno, vamos a ver, pues, por acá. Sin ser experta, me parece que el uso del recurso no es el mejor. La imagen no vende por sí sola en relación al producto. Exacto. Ok. Y podemos ver que, en general, yo puse, de hecho, al propio este campito para ver si salía algún comentario positivo. Pero podemos ver que no, ¿verdad? De hecho, dice Jaima, yo pensé que era una pancita y el ombligo. Sí, más o menos, ¿verdad? Se percibe como algo así. De hecho, tiene muy buena imaginación, Jaima. A mí no se me hubiera ocurrido a mí. Bueno, esto, pues, como les decía, el atractivo visual pesa muchísimo. Y muchísimo en esto de comunicarnos de una forma gráfica y asertiva. De hecho, pensamos, pues, en los colores. Bueno, sí, hay herramientas que ya tienen, pues, ciertos colores que nos ayudan a que algo se vea como más armónico, más bonito, ¿verdad? Y, de hecho, una de esas herramientas, por ejemplo, es esta, como Adobe, pues, con los colores, ¿verdad? Podemos ver, pues, que esto se parece mucho como cuando uno va al lugar de pinturas, ¿verdad? Que le muestran una paletita de colores, ¿verdad? Y la idea, pues, es que la paletita de colores sea, pues, nuestro apoyo, ¿verdad? Y no que se vea como un revuertijo raro, ¿verdad? Que podamos elegir colorcitos, pues, que vayan con cierto atractivo visual según la teoría del color. Por ejemplo, acá podemos elegir, por ejemplo, colores monocromáticos. Es decir, que cumplan con un tonito como parecido. Ah, mira, que si yo agarro el amarillo. Bueno, ya yo sé que estos tonitos de amarillo le van a ir bonito, ¿verdad? Que si agarro complementarios. Bueno, estos, por ejemplo, le pueden complementar. Hay miles de herramientas y, por ejemplo, la que utilizamos más adelante ya lo tiene incorporado. Pero es bueno que sepamos, pues, que los colores son importantísimos a la hora de que algo se vea atractivo visualmente. ¿Ok? También, por ejemplo, podemos emplear aspectos más teóricos, ¿verdad? En un sentido, por ejemplo, como nos mencionara en su momento Alberto, ¿verdad? Cerca de la regla de los tercios, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de la regla de los tercios? Bueno, esto lo vemos mucho como en los dispositivos móviles. Y para los que conocimos las cámaras de rollo, uno tenía como esa funcionalidad también, ¿verdad? Y las cámaras digitales. Que uno les puede habilitar esta cuadrícula. Y lo que nos dicta la cuadrícula, pues, de tres por tres, perdón, o sea, tres cuadritos por tres cuadritos de largo y ancho. Lo que nos dicta es que lo que está en las esquinitas del cuadrito del centro es lo que científicamente se comprueba va a ser más llamativo para una persona. Lo que le va a captar la atención. De hecho, ustedes pueden utilizar cualquier dispositivo, ¿verdad? El teléfono, una cámara. Y ponerlo, pues, en las imágenes y se van a dar cuenta que la gran mayoría de cositas que uno adquiere, ¿verdad? Sean panfletos, sean pinturas, sea lo que sea, tienen como esta regla implícita, ¿ok? Que algo nos va a resultar más atractivo visualmente cuando está ubicado en esas esquinitas. De hecho, este perrito, como podemos ver, cumple con eso, ¿verdad? Aunque él no está dentro del cuadrito, está en esas esquinitas, ¿verdad? Y eso nos ayuda a que percibamos tanto el valle como el perrito, ¿ok? También pensamos en un aspecto teórico, por ejemplo, como lo que es el punto de fuga, ¿verdad? Y la regla de los impares. Para traducírselos, pues, puede ser que hayan, y vuelvo, pues, al hecho del objetivo que tenemos. Que nos ayude, tal vez, ver algo desde un punto de vista de arriba hacia abajo, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de una línea férrea. Pero si, por ejemplo, tuviéramos un lugar o queremos ilustrar cierto objeto o cierta persona, tal vez se va a percibir mucho mejor si lo vemos como en un plano, más bien como lateral, ¿verdad? O de frente, ¿ok? Y esto, pues, se entiende como el punto de fuga así, grosso modo, ¿verdad? Porque el punto de fuga es como, véanlo como cuando sale el sol, ¿verdad? Igual, igual, o sea, los rayitos vienen siendo como lo que se proyecta, ¿verdad? Lo que nos va a dar como esa esplendor de una imagen. Y, pues, nos dirige hacia un centro, hacia un punto, ¿verdad? ¿Ok? Y en el caso de la regla de los impares, lo que nos dice es, básicamente, que podemos tener un elemento, tres elementos, cinco elementos, que van a ser más atractivos visualmente que si tuviéramos pares, si tuviéramos, yo qué sé, por ejemplo, dos fresitas, dos, cuatro manzanas, ¿verdad? O cuatro personas, salvo que fuera algo para San Valentín, se vale tener dos, ¿verdad? Pero acá la idea, pues, es en el sentido de comunicarnos de una forma gráfica y asertiva que utilicemos elementos impares. Por último, hablamos de un aspecto conocido como la simetría, ¿ok? La simetría lo vamos a ver, por ejemplo, en, bueno, en aspectos, por ejemplo, como partir una imagen a la mitad, ¿verdad? Una simetría axial, ¿verdad? Que tiene que ver con un eje. Eso, igual, está demostrado científicamente que ayuda a que algo sea visualmente atractivo, ¿verdad? Que si tenemos, por ejemplo, una imagen como las manitas estas, ¿verdad? No se verían mejor si tuviera solamente como el corazón partido, ¿verdad? Bueno, tampoco soy Alejandro Sanz, ¿verdad? Entonces, no tiene que verse así. Pero acá, igual, por ejemplo, en el caso de la reflexión, aplica igual. O sea, son tipos de simetría que podemos utilizar. Incluso la cuestión como escalar algo nos va a ayudar, ¿verdad? Que, por ejemplo, que si tenemos un corazoncito pequeño y otro corazoncito más grande, Genial, se puede utilizar porque estamos utilizando proyecciones, ¿verdad? Que se vea más grande, más pequeñito. Son simétricas, pero, pues, cumplen ese criterio de semejanza. Ahora, esto, pues, nos resume, entonces, a qué queremos llegar, pues, con los puntos de comunicación gráfica asertiva, ¿verdad? Ya para recapitular y cerrar la palabra a Alberto, ¿verdad? Vemos, pues, que cuando nos comunicamos de una forma gráfica y asertiva, se tiene que tener claras esas tres preguntitas. Es claro mi mensaje. Ya vimos, pues, que la claridad no es solamente el hecho de utilizar buenas palabras, sino también buenos símbolos. Es coherente con mi objetivo. ¿Será que tengo que, bien definido, a quién se lo voy a comunicar? Y también qué tipo de elementos voy a comunicar para que sea ameno, ¿verdad? Para que sea atractivo para esas personas. Y, por último, que cumpla, pues, con ciertos criterios, pues, para que no solamente sea fácil de entender y le llegue a la gente correcta, sino que también esa gente, pues, o esas personas o esa población, valga la redundancia que utilice las mismas palabras, y vayan, pues, a percibir ese mensaje como algo bonito, por lo menos agradable, ¿verdad? Y, de mi parte, eso sería. Le cedo, entonces, la palabra, Alberto. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Listo. Muchas gracias, Julián, por toda la explicación. Entonces, bueno, y ahorita que tenemos la teoría, que es sumamente importante, pues, de nada, tenemos que ponernos manos a la obra, ¿verdad? Que es sumamente importante aplicarla ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir todos a camba.com. Bueno, no sé si pudieron ustedes leer el correo que les enviamos con la dirección web de Canva y indicándoles que se creara una cuenta. Sí, todos tenemos nuestras cuentas. Entonces, todos tenemos nuestras cuentas. Vamos a ingresar a camba.com todos para nosotros explicarles un poco cómo se utiliza Canva, qué pueden encontrar en Canva. Y, bueno, un poquito el overview que pueden tener ustedes de Canva para que eventualmente ustedes puedan crear sus propios diseños, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que nos comenta Julián, que es sumamente importante, ¿verdad? Yo creo que todo esto siempre es práctica. A veces nuestros diseños no quedan tan bonitos o fallamos con el mensaje, pero no pasa nada. Podemos ir otra vez a Canva y tomar en cuenta todo lo que nos dijeron y ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a compartirles pantalla para que veamos unos pequeños tips rapiditos si no hicieron sus cuentas, porque esos son tips como para ingresar a Canva. Ok, vamos a ver, vamos a ver, entonces el tip número uno, ¿verdad? Vamos a ir a canva.com y nos vamos a ingresar con nuestro correo electrónico. Si los que ya lo tuvieron, denme 30 segundos nada más para entrar a la página principal de Canva. Tip número dos, elijan para uso personal. Aquí, sin embargo, pueden elegir lo que ustedes quieran. Nosotros siempre ponemos uso personal, pero más que todo porque Canva eventualmente te va a dar diferentes opciones acorde a tus gustos, ¿verdad? Diferentes plantillas que puedes utilizar. Y eso es lo bonito de Canva también, ¿verdad? No todos, no somos diseñadores, pero los mensajes gráficos de, y ahorita todo el mundo los está creando y es importante tenerlos en cuenta. Entonces, Canva nos da a nosotros todo un paquete de plantillas que podemos utilizar y todas son 100% editables, ¿verdad? Entonces, ya podemos elegir una plantilla hecha por una persona, bueno, por Canva, ¿verdad? Por su equipo de trabajo y podemos utilizarlo, podemos poner, lo podemos adecuar acorde a lo que nosotros estemos buscando, acorde a nuestro mensaje y acorde a la demografía, ¿verdad? Nuestro público meta es sumamente importante. Después, como todo, ¿verdad? Canva es una herramienta gratis, pero, y un gran pero, ¿verdad? También tiene su parte paga. Igual ahorita lo vamos a ver en Canva un toquecito cómo ustedes pueden descubrir qué es gratis y qué es pago. Entonces, cuando Canva le diga, hey, por favor, págueme, vamos a decirle, tal vez más tarde, ¿verdad? Es ubicado en la esquina superior derecha. Después, cuando ingresemos a Canva, importantísimo tener en cuenta todo lo que nos dice Julián, porque cuando tenemos toda la teoría en cuenta, pues, vamos a crear diseños atractivos y que el mensaje se entienda, ¿verdad? Que es un poquito lo primordial, si el mensaje se entiende, es lo que estamos buscando. Y, por último, pues, vamos a elegir un diseño y, sobre todo, ¿verdad? Que yo siempre no paro de decir en estos cursos, es una cuestión de investigar y de hacer, ¿verdad? Es meternos, apretar botones, saber qué hacen esos botones, equivocarnos y decir, ah, bueno, hace esto, ya sé que no lo voy a utilizar. En el peor de los casos, no se preocupen, apretamos la X del buscador y lo volvemos a ver, no pasa nada. Entonces, es sumamente importante. Aquí nosotros le vamos a dar nada más una pequeña pincelada de cómo se utiliza el Canva, pero yo los invito, de verdad, a explorar la herramienta que tiene muchísimas cosas para todos, ¿verdad? No solamente para las personas que digan, no, es que el diseñador lo necesita tener. No, para todos, si alguno tiene algún emprendimiento, puede hacer todo lo que son redes sociales, diseños de redes sociales, diseños de flyers, diseños de posters, menú, si uno tuviera algún restaurante. De verdad, es sumamente útil Canva y nos da muchísimas opciones. Entonces, vamos a entrar a Canva.com. Espero que todos hayamos hecho nuestras cuentas en Canva y esto es lo primero que nos muestra Canva cuando ingresamos a él, ¿verdad? Canva.com. Entonces, en la sección de arriba, él nos va a decir, Dave, ¿para qué crees tu diseño? ¿Para alguna presentación? ¿Para redes sociales? ¿Quieres un video? ¿Quieres imprimir productos para mercadeo? ¿Para tu oficina? Y si apretan más, pues le va a dar muchas más opciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos dando la rodita del mouse hacia abajo, él nos va a dar muchísimas inspiraciones. No va a decir, mira, necesitas un post de Instagram. Ah, mira, no, es que estás haciendo una presentación y necesitas hacer unos gráficos. Y hoy en día ya también como que nos da pereza ver los mismos gráficos que vemos siempre de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, podemos crear gráficos aquí en Canva que nos da, que son visualmente atractivos. Si alguno está buscando trabajo, también pueden crear currículums. Yo, de hecho, tengo una historia muy graciosa con esto porque mi currículum que yo mandé para la universidad lo hice en Canva. Y de ahí me contrataron. Entonces, de ahí sí sirve, ¿verdad? Además, yo creo que lo tengo para que lo vean. A ver si lo tengo aquí en esta otra. Aquí estoy, mira. Me hice mi currículum en Canva y lo mandé. Y entonces, de ahí ya le da unas diferentes opciones. Igual, todo esto va a depender, como les comentaba Julián, el mercado, ¿verdad? Y la demografía. O sea, si vamos a mandar, en este caso, un currículum que están buscando un productor audiovisual que necesita creativo, tarará, yo puedo mandarlo de esa forma porque la persona que tal vez lo vaya a ver vaya a decir, ah, mira, ahí sí está haciendo creativo, está mandando una forma diferente de lo que recibimos currículos normalmente. Si tal vez estoy aplicando para un puesto un poquito más corporativo, ¿verdad? Que no están buscando nada creativo, sino están buscando algo más como más numeral, ¿verdad? Y que sigan reglas. Y que aquí y allá, ¿verdad? Tal vez valdría la pena no hacer el diseño de esa manera. Igual, podemos hacerlo visualmente atractivo, pero no tan creativo, ¿verdad? Entonces, de verdad, hay muchísimas opciones y herramientas dentro del mismo Canva que podemos utilizar. Entonces, yo los invito, ¿verdad? A investigar, ¿verdad? Aquí, Poster. Alguno necesita logos. ¿Cuántos nos cobran diseñadores por logos? Pues aquí, Canva nos da logos gratis, ¿verdad? Y totalmente editables a los que nosotros estemos buscando. Certificados. ¿Alguno quiere algún certificado en sus cursos, ¿verdad? O a sus propios hijos, ¿verdad? Videos. También, sumamente importante. Ahorita, Canva es una opción de Canva que podemos hacer videos como si lo estuviera haciendo un animador o un productor, ¿verdad? Y me está quitando el trabajo Canva. Pero bueno, así es la tecnología, ¿verdad? Posts de Facebook. Portal de historias. Entonces, imagínense, tiras cómicas, como les comentaba, menú, cartas. Bueno, hay muchísimos. Si no, aquí nos pasamos toda la noche y no terminamos de verlo, ¿verdad? Entonces, la idea de este es que ustedes elijan un diseño que les vaya a servir, ¿verdad? Que les vaya a servir más allá de este curso, sino un diseño que les vaya a servir ya sea para mandar un mensaje a sus estudiantes, mandar un mensaje para su familia, mandar un mensaje para sus hijos, algún trabajo. O, como les comentaba, algún tema, algún emprendimiento, poder hacerlo de una vez para que les quede, ¿verdad? Y nosotros cuando al final de este curso le vamos a dejar un link con un Padlet donde nos pueden subir sus diseños y nosotros les podemos dar feedback. Nos encantaría dárselo justamente ahorita, pero bueno, no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero sí es importante que lo suban para que nosotros lo revisemos y le demos feedback, ¿verdad? Porque crecemos a través de la retroalimentación que nos pueden dar las otras personas. Entonces, yo voy a elegir la más simple para que ustedes vean, tal vez voy a elegir un post de Instagram. Entonces, yo busco la plantilla que me gusta y la selecciono, le doy un clic. Le doy un clic y se va a abrir otra pestaña donde viene la plantilla de Canva. Entonces, como ven, aquí está la plantilla de Canva. Entonces, del lado izquierdo vemos que tenemos un menú que dice los templates, elementos, uploads, ¿verdad? Que son subidas, entonces Canva también tiene ese poder. Yo puedo subir imágenes o elementos que yo tenga de otra parte de internet y los puedo subir a Canva y los puedo incorporar a mi diseño, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante. Entonces, un ejemplo de eso es, digamos, voy a agarrar, tal vez estoy dándole las plantillas que me estoy moviendo del lado izquierdo. Me gustó esta plantilla de estos chicos. Ven que cuando yo me pongo, me poso sobre la plantilla, a mí Canva me da información de esa plantilla. Me dice, mira Alberto, de ahí, ese es un video y es gratis. Vean que dice free. Aquí Alberto, mira, de ahí, ese es un video, es gratis. Aquí Alberto, eso no es un video, pero es gratis, también lo puedes utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí es el que me está diciendo. Sí, ven que dice una coronita que dice pro, esa es la versión paga de Canva. No significa que no lo podamos utilizar. Sí lo podemos utilizar, hasta lo podemos descargar y todo. Nada más que nos va a dar unas marcas de agua, que dice Canva ahí en la mitad. Entonces, también todo eso va a depender para qué lo vamos a utilizar. Y como también decía Julián, que es sumamente importante aquí, quién es nuestro mercado meta, ¿verdad? Porque si es para un trabajo corporativo o es un trabajo que yo tengo que entregar a un profesor sumamente importante, pues yo no debería estar utilizando imágenes que vengan con marcas de agua. Y es para hacer como lo que llamamos una maqueta o un ejemplo, ¿verdad? Para mandar a nuestros compañeros, para que ellos se den una idea de cómo va a quedar un diseño. Y tal vez no molestaría que venga con marcas de agua en ese momento específico, ¿verdad? Entonces, siempre lo tengan en cuenta. Entonces, yo voy a elegir a estos niños. Lo voy a seleccionar y se me va a cargar. Entonces, todo lo que está aquí en la plantilla lo puedo cambiar. Entonces, si ustedes ven, yo selecciono y aprieto la imagen de los niños, se me activa un menú superior sobre la plantilla, ¿ven? Que dice efectos, filtro, ajustes, crop, flip y animar si quisiéramos, ¿verdad? Si yo no quiero aprieto la plantilla y aprieto más bien el fondo, él me va a decir, ah, mira, ya aprieto el fondo y ven que me cambia mi menú superior. Porque una foto tiene diferentes propiedades que el menú, ¿verdad? Bueno, que este fondo, en este caso, el color. Entonces, yo, Willito, lo puedo cambiar. Si aprieto donde está el color, puedo ponerle el color que yo quiera. Tal vez me gustaría este azul, lo selecciono y él me lo cambia, ¿ven? Todo me cambia. Entonces, la imagen de estos niños, tal vez yo no quiera la imagen de esos niños porque no son ni mi familia, no son mis hermanos, no son nada, ¿verdad? Entonces, yo tal vez, pero sí quiero utilizar una imagen que vengan con unos niños. Yo puedo tal vez seleccionar esos niños, aprieto, eliminar, y ven, cuando ustedes ven que venga como con la imagen de Windows, ¿verdad? Windows antiguo. Eso significa que ustedes pueden poner fotografías ahí. Entonces, aquí es donde yo empiezo a utilizar mi menú izquierdo. Entonces, en el menú izquierdo, yo puedo ir donde dice elementos, selecciono elementos, y en elementos tengo muchísimos gráficos que puedo utilizar. Ven, aquí tengo las líneas. Si quisiera utilizar un, no sé, ese círculo porque quiero poner algo más ahí, se lo selecciono y lo arrastro sobre la plantilla, ¿ven? Y ya yo lo puedo aquí modificar, lo puedo poner por donde yo quiera. También, como lo tengo seleccionado, ven que se me activa el menú superior. Y aquí le puedo decir, no, mira, es que necesito que más bien me contraste como con los otros que tengo yo ahí. Y lo selecciono aquí, tal vez lo pongo por aquí. Y entonces, yo voy jugando, ¿verdad? Entonces, todo, como les comentaba, les comento, va a depender para qué lo vamos a utilizar, ¿verdad? En este caso, yo puedo seguir buscando hacia abajo. Vean, aquí están los gráficos, frames. En este caso, yo puedo utilizar esos frames para poner dos fotos si yo quisiera, ¿verdad? Vean, si yo agarro esto y lo pongo aquí en el medio, más bien. Me lo puse más bien adelante. Yo quiero quitar este, más bien, y quiero poner el mío aquí en el medio. Entonces, más bien, lo voy a hacer aquí como pequeñito. Y entonces, significa que yo puedo poner dos fotografías acá al lado. Y me dicen, no, Alberto, ¿y eso es lo único que trae? No, para nada. Si ustedes van, ¿verdad? Igualito, elementos. Si quieren ver más líneas y formas, ¿verdad? Aprieta donde dice línea y forma, donde dicen ver todo. Lo seleccionan. Y les va a salir un montón de líneas, formas. Y es igual con todo lo demás, ¿verdad? Vean, acá arriba también se nos activa la opción de ahí. ¿Quieres fotografías? Mira esas fotografías que tenemos aquí para vos, Alberto. Y tiene un montón de fotografías. Eso sí, las fotografías, por lo general, siempre vienen como en la forma de Canva Pro. Pero, sin embargo, aquí ya casi les voy a mostrar la siguiente opción, que es súper poderoso. Porque aquí yo me puedo dar una idea. Mira, es que esta tarjeta, que es para tal vez el cumpleaños de mi sobrino y sobrinilla. Y es la invitación. Entonces, de ahí, voy a buscar después yo eventualmente una foto de mi sobrino y mi sobrina. Entonces, vi la foto, ninguno me sirvió, todo es pago. Ya después aquí estos gráficos de ahí, ninguno me gustó mucho. Lo quité aquí, más bien. Entonces, después yo le voy a poner un texto. Pero antes de poner el texto, voy a subir la foto de mi sobrino. Entonces, voy donde dice, subidas, uploads. Y ven, aquí ustedes pueden subir. Aquí se lo arrastran. O le dan donde dice, subir media. La foto tal vez de sus sobrinos, ¿verdad? Yo no tengo sobrinos tampoco. Entonces, yo lo que hago también es como decir, le digo mucho a la gente. Como, bueno, si usted ve una foto ahí, que tal vez le guste esa naranja, que está ahí en el medio, pero es paga. Ya, y vaya a Google. Te meta a google.com. Y se busca una naranja, la descarga y la sube. Y ya no vienen con marcas de agua, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante. Voy a poner aquí más bien, porque soy, quiero subir la foto de mis sobrinos ficticios. Entonces, tal vez verá que están mis dos sobrinillos aquí. Entonces, voy a ver la foto de ese sobrinillo, que es el chiquito que tiene como cara de picarón. Lo voy a descargar. Lo voy a guardar ahí en mi escritorio. Bueno, en mis descargas. Lo descargo y después busco tal vez mi sobrina, que está ahí dándome un gran thumbs up. Lo selecciono y lo voy a guardar en mi computadora. Me voy a regresar a mi diseño de Canva. Voy a decir, ok, listo. Voy a subir los medios. Busco en mi computadora. Busco. Los dos fotografías de los niños que vimos. Ven, él se carga aquí. Y lo arrastro y lo pongo en la mitad. Ven. Y entonces aquí lo arrastro y a esa niñita la pongo en la mitad. También todo va a depender de cómo son las fotos, ¿verdad? Porque como ven, esta foto me está saliendo un poco pixeleada. Entonces, a veces yo tengo que buscar fotos que tengan una mejor resolución. Pero esto es para que ustedes vean el ejemplo. Entonces, ven, puedo hacerlo de esa manera. Y digo, no, mira, es que no me gustó. Prefiero tener otro frame. Y ustedes solo lo eliminan. Lo seleccionan, lo eliminan. Pueden mirar tres elementos. Y me van a decir, no, ves que en realidad esta es la fiesta de mi sobrino Josefino. Y no de Josefina. Entonces, ven, ¿para qué voy a poner a los dos? Entonces, voy a poner aquí y subo el frame. Ven, ven, el frame que puedo ponerle. Voy otra vez a elementos subidos y voy a jalar a Josefino. Entonces, boom, ahí mando a Josefino. Y ahí me queda mi diseño. Y entonces, ahorita sí, voy a tener que escribir un texto, ¿verdad? Entonces, puedo ir donde dice texto. Entonces, acá abajo, que tengo texto. Y puedo elegir de los textos que ya están hechos ahí. O yo puedo crear mi propio texto como si fuera un archivo de PowerPoint o de Word. Trabaja totalmente igual. Como ven, estos son pagos. De hecho, que las primeras que los veo son nuevos, de hecho. Pero aquí pueden decir, no, mira, es que yo lo quiero hacer yo de una. Entonces, puedo decirle, o agrega un título, agrega un subtítulo, o agrega solamente un cuadrito de texto. Entonces, pongamos aquí, voy a poner un grande y voy a hacer invitados a la fiesta. ¿Verdad? Entonces, lo voy a poner aquí. Y de ahí, como que ya, de verdad, así en negro nada que ver, ¿verdad? Le quiero cambiar el color. Entonces, ven, yo selecciono el texto. Y ven, se me vuelve a activar el menú superior. Entonces, aquí yo puedo buscar el estilo de letra que me guste, ¿verdad? Entonces, uno como que le da como un diferente sentido y sensación, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, es una fiesta para niños. No voy a utilizar, tal vez, la letra más corporativa, bancaria que hay, ¿verdad? Voy a buscar una como más alegre y amena, ¿verdad? Para los niños. Pero que también se lea. Entonces, bueno, y hay un montón de letras que nos puede servir para los niños, ¿verdad? O para lo que nosotros queramos. Y es de encontrar y buscar a ver qué nos gusta, ¿verdad? Hay una opción que yo puedo subir. Me puedo poner, subir mi propia letra también. Nada más que esa opción es paga. Entonces, mi camba tiene su onda también, ¿verdad? También quieren ganar plata ellos y, bueno, hay gente dentro del derecho, ¿verdad? Lo puedo poner ahí. Casi no se lee, ¿ven? De ahí no se lee. Entonces, ese no sería como el color más correcto que utilizar, ¿verdad? Voy a buscar otro color que me resalte. Y, bueno, es como una cuestión de sentarse a ver qué nos puede servir. Igual, yo puedo decir, mira, pero es que Alberto, ahí, si le pongo una sombrilla ahí atrás, bueno, en el menú superior pueden buscar a donde dice, me parece que hay un efecto como de sombras también aquí. Aquí, efecto. Ven, aquí puedo decir, bueno, ahí tal vez puedo poner esta sombra ahí, lo resalta del fondo. O esta que es como más ahí, mira, esa como de neón. No sé, es una cuestión de sentarse a ver. Esa claramente no es lo que yo utilizaría, ni la letra que utilizaría. Es solo para, realmente, darles un ejemplo de qué podemos utilizar y qué podemos hacer. ¿Ven? Entonces, di, no, sí, que no. Es que, Alberto, yo quiero utilizar esa font que es gratis. No, de ahí, no, la soltamos aquí. Y se la ponen. Y dicen, no, Alberto, no quiero que diga font porque hablamos español. ¿Qué hacemos? Ven, pongamos diversión. La verdad, lo podemos cambiar todo. Y así vamos, ¿verdad? Cambiándolo, perdón. Bueno. O alegría, no sé. No sé. Entonces, es una cuestión de sentarse a ver. Como les digo, ven, lo pueden cambiar. Igual, como les digo, cuando uno selecciona la letra, se les activa el menú superior, ¿verdad? Entonces, el menú superior te da varias opciones que uno ni lo pensaría también a veces. No, es que no. Le puedo cambiar el fondo más bien de rosado, más bien a este azulito. Y ahí me da un contraste. Listo. Bueno, eso no lo voy a poner ahí. Nada más para que ustedes tengan una idea. Entonces, es una cuestión de hacer el mensaje. Nadie va a ir a la fiesta de Josefino porque nadie entendió. Pero bueno, ahí está el problema, ¿verdad? Después, si sigo yendo en el menú de la izquierda, puedo apretar donde dice más y me va a dar otras opciones, ¿verdad? Aquí yo puedo subir también unos videos, ¿verdad? Como igual que si quiero poner un link de YouTube, podemos hacerlo. Pueden subirles audios. Vean, aquí pueden cambiar el fondo. Aquí hay herramientas ya integradas, apps que podemos utilizar, ¿verdad? Dentro de nuestro diseño, ¿verdad? Tal vez el lector QR. Yo mando un lector QR. Bueno, tengo que hacer el lector QR y lo puedo generar. Pero de ahí, imagínense que estoy haciendo la fiesta de cumpleaños de Josefino. Puedo poner un lector QR aquí en la esquina, ¿verdad? Para que los niños, de ahí, que cuando la gente aprieta ese QR, más bien le dé la dirección de Waze. Entonces, de ahí ya llegan a la casa pura vida. Entonces, como les digo, es una cuestión de sentarse a ver y ver qué les sirve. Después, supongamos que ya está listo mi diseño. Este es, ¿verdad? Entonces, puedo ir a la esquina superior derecha. Ven donde dice descargas. Selecciono descargas. Y puedo darle donde dice descargar. Entonces, ustedes aquí también seleccionan el archivo que lo quieran descargar. O un PNG, JPG, PDF, PDF para imprimir. Si tuvieran videos, lo descargarían en MP4 o GIFT, ¿verdad? Que es un video como corto, muy livianito. Entonces, todo va a depender. Claramente que si ustedes están haciendo un video, las cuatro primeras opciones no les va a permitir, ¿verdad? Le va a decir, no, mira, esto es un video, tiene que ser MP4. Entonces, es una cuestión de ver qué les sirve. Si son como unas fotos para mandar por internet, yo les recomiendo hacerlo. Él mismo te lo dice, te lo sugiere. PNG o JPG. Si es para imprimir, es preferible que sea un PDF. Y sobre todo, si es para tal vez mandar a hacer muchos y van a andar bien a una empresa de impresión, háganlo con PDF de impresión. Porque esto deja unos bordes que le sirven muchísimo a las personas que trabajan en esas empresas. Se conoce como el sangrado para que hagan los cortes donde tiene que ser. Y de, no, Josefino no me gustó. Entonces, si no me gustó Josefino, puedo seleccionarlo todo y ya lo puedo eliminar. Y puedo decir, no, Alberto, puedo regresarme otra vez a los templates y decir, no, mira, no me gustó Josefino. Ojalá, busquemos otra, Alberto, que me guste más. Mira, tal vez esta me gusta más. La pueden seleccionar y lo mismo, ¿verdad? Mira, aquí, casi que esa es casi que una invitación. Entonces, pueden seleccionar, le voy a poner aquí Josefino. Y todo lo pueden cambiar, ¿verdad? Y como lo hicimos anteriormente, los fondos, si ustedes seleccionan, se les activa el menú superior. Lo pueden cambiar. Esa hojita la pueden cambiar. Y dicen, no, mira, me gusta más porque quiero poner un par más, ¿verdad? Entonces, la pueden seleccionar, la pueden copiar. Control-C, copia, Control-V, pega. ¿Ven? Lo puedo copiar otra vez. Y puedo poner otra, ¿verdad? Para que utilicemos la ley de los pares impares, ¿verdad? Y así vamos. Entonces, como ven, es bastante, es muy amigable. Mi recomendación, como les digo, yo con todo esto es de ahí, es sentarse a usarlo, ¿verdad? Entre más lo utilice yo, mejor me hago. Es como andar en bicicleta, ¿verdad? Cuando la primera vez que agarramos la bicicleta, empezamos con ruedines, nos caímos, nos raspamos varias veces. Pero poco a poco nos hicimos mejores. Para los que andamos en bicicleta, pues, podemos utilizar otro ejemplo, ¿verdad? Alberto, perdón. Tenemos una pregunta en el chat de Lourdes. Ah, perdón. Sí, sí, cuéntame, Lourdes. Lourdes lo que pregunta es si se pueden crear varias páginas. Porque me imagino que ella está pensando como en una plantilla para presentación. Y además, pregunta si es posible importar. Por ejemplo, que ella jale un PPTEC que ya tiene hecho e importarlo y jalarlo a Canva. Eso se puede. Primera pregunta, Lourdes. Bueno, uno puede elegir diferentes plantillas, ¿verdad? Y puede tener de ahí, una plantilla puede tener cuatro o cinco páginas ahí. Pero si vos elegiste una y quieres agregar más páginas, en el costado inferior de la plantilla, ves que dice agregar página. Vos la seleccionas y él te va a agregar otra página. ¿Quieres otra? Seleccionas y vas agregando página y puedes copiar todo lo que tengas vos aquí, ¿verdad? Tal vez ese fondo, me voy a mi otra plantilla, la selecciono, ¿verdad? Que se me active entre los bordes el mismo color de Canva y lo selecciono. Y voy pegando tal vez el fondo y tal vez de ahí, ahí va uno construyendo, ¿verdad? Entonces, si es posible crear muchas páginas. Con PDF, pues no lo sé, no lo he hecho, pero hagámoslo de una vez, hagámosla a prueba. Porque no lo he hecho, la verdad, no tengo ni idea. Entonces, vamos a ver si tal vez voy aquí, a ver si nos deja. Voy a mi device. Vamos a ver si tengo aquí algún P, algún, aquí, no, eso es un. A ver, a ver, a ver, si tengo aquí tal vez, yo tengo que tener alguna presentación de PowerPoint. Y él mismo me va a decir si se puede o no. Me parece que no, vean que cuando está, como ves que está, no, no se puede. Ves que está como, en este caso la computadora me dice, lo que son blanquitos, si me dejas seleccionarlos, los que no, no, entonces no, no se puede subir una presentación de PowerPoint. Habría que hacerla, como hacer la traducción, ¿verdad? Del PowerPoint al Canva. Si ya tienes una hecha, pues si vale la pena hacer la traducción. Si no tienes ninguna hecha, pues mi recomendación es hacerla directamente desde Canva. Déjame ver si alguien te respondió, a ver qué perdón, no creo que pusieras. Y pues, Dave, eso es, ¿verdad? Como les comentaba, Dave, es de sentarse a hacerlo. Entonces, yo sé que estamos ya, no tenemos tiempo, pero Julián y yo vamos a estar aquí súper pendientes de los diseños que ustedes nos puedan subir al Padlet, ¿verdad? Para darles nuestro feedback, ¿verdad? Y nuestra retroalimentación del diseño. No es obligatorio, no nos vamos a quedar si no nos suben el diseño. Pero, como les digo, Dave, es mejor tener ese feedback, ¿verdad? De las personas y que nos digan, mira, tal vez nos equivocamos por esto. Tal vez, mira lo que está diciendo Julián que di y no estoy utilizando el color correcto. Vale la pena, tal vez, hacer una paleta de color. Todo va a depender de su diseño y de su mercado meta o público meta o segmentación. Y, correcto, si alguno tiene una pregunta, por favor, siéntase libre de abrir el micrófono. Con muchísimo gusto se lo podemos responder. No, no hay preguntas. Pues, bueno, todo bien. Qué dicha, qué dicha, que entendieron súper bien. Julián, hicimos un gran trabón. Muchas gracias, Alberto. Claro que sí. Entonces, le vamos a pegar a todos el link de nuestro Padlet en el chat de la presentación del taller para que lo tengan y nos lo suben. Igual, Julián y yo estamos aquí para ayudarlos. Nos pueden escribir un correo si necesitan tal vez ahí un tip ahí que le podamos dar con muchísimo gusto. Igual, les repito también, es de usar. Y también, como todo está en Google, chicos, de verdad, en YouTube, perdón, hay miles de tutoriales de cam en YouTube. Cualquier cosa, de verdad, muchísimo. Algún día haremos los nuestros. Pero si ustedes quisieran indagar ustedes, decir, mira, es que Julián no me está contestando, tarará, o Alberto, me va a meter tal vez a un video de YouTube y pueden poner tutorial de cam en YouTube. Y de verdad hay muchísima información y lo que ustedes digan. Y ustedes quieren saber algo más específico como, uy, ¿cómo le quito el fondo a esta imagen en camba? Y se lo juro de haber un niño de ocho años que ya no se hizo un tutorial. Entonces, ahí está. Sí, lo que pasa es que las preguntas en realidad surgen cuando usted ya está en acción. Claro, entonces. O sea, ahorita todo está perfecto. Sí, sí, bueno, como le digo, doña Lourdes, cuando esté en acción y tenga una pregunta, nos las hace y con otros con muchísimo gusto. Si está en nuestra capacidad, con muchísimo gusto, se la vamos a responder. Muchísimas gracias. Pues a mí me ha parecido excelente la, pues la capacitación que ustedes han dado. Y sí, camba se ve genial, se ve genial. Nosotros creo que ya la habíamos visto alguna vez en una reunión. Pero ahorita la hemos visto como a mayor detalle, con mayor profundidad. Y me vuelve a conquistar. Gracias. Qué dicha pura vida, entonces. ¿Algún otro comentario que quisieran? Si no, pues lo dejamos descansar. Y acuérdense, subir su diseño para que Julián y yo podamos darles algún pequeño feedback ahí. Perfecto. Cualquier cosa, y les vamos a compartir en el chat una serie de tutoriales cortitos que tenemos, pues, acerca de lo que les comentó Alberto. Perfecto. De igual manera, ahí nosotros tenemos el chat habilitado. Entonces, de aquí, bueno, si alguno desea hacer el diseño, ¿verdad? Lo hace y lo ponemos, pues, en la galería asertiva, ¿verdad? Que es el Padlet que les compartió antes Virginia. Ok. Entonces, nada más estar atentos en el chat para irmanos a la obra, ¿verdad? Respecto al uso de la herramienta. Y, pues, igual, con toda confianza pueden ponernos ahí. Es que no entiendo X o Y cosa. Y cualquiera de nosotros ahí les va a atender a mayor prontitud, ¿verdad? Para que puedan, perdón, disculpe. Para que puedan, pues, ampliar en ese sentido, ¿verdad? Que no se les quede ahí como la espinita de que, ay, ¿cómo era que se hacía esto o lo otro, verdad? Entonces, con toda confianza, vamos a poner ahí los tutorialcitos. Son unos cuatro que tenemos por ahí, ¿verdad? Porque, de ahí, alguno tal vez no sabe cómo poner las cosas en Padlet, ¿verdad? O tal vez alguno de alguna cosita de las que comentó Alberto se le escapó algún detalle, ¿verdad? Entonces, igual, o nos preguntan o ven los tutoriales. Ahí, disculpen las redundancias. Nada, que tengan una gran noche y que descansen. Y de ahí, nada, pura vida. Que estén súper bien. Que ojalá a Canva les sirva muchísimo y los utilicen para todas sus cositas. Gracias, Chamo. A ustedes, muy buena presentación. Pura vida. Muchas gracias.